Bueno, ya que estamos hablando de temas de inversión, hoy me acompaña en el estudio Abel Gómez, quien es el director general de Mercadotecnia de Grupo Urrea, quien nos viene a comentar sobre todos los temas que van a estar en 2014 calientes por este grupo, sobre todo el tema de que están invirtiendo demasiado dinero, una compañía 100% mexicana con más de 100 años de experiencia. Abel, bienvenido aquí a Dinero con Exceso de Televisión. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días, bienvenidos, gracias por la invitación. Pues bueno, una compañía que como bien comentábamos, previo al programa, pues tiene más de 100 años, 100% mexicana, que está dedicada totalmente a invertir, que ha comprado compañías importantes como Orión en el norte del país y que bueno, que tiene actualmente toda una tendencia al tema del ahorro, la sustentabilidad y la mejora en el tema de lo que son herramientas para el agua, baños, cocinas, pues todo un área que tú dominas muy bien, Abel. Sí, claro, como bien lo dices, Paul, hemos venido constantemente haciendo inversiones fuertemente en los procesos de fabricación en las compañías, en todas las plantas productivas que tenemos con la intención de ofrecer mejores soluciones y mejores productos al consumidor y de tener mejores escalas productivas para poder ofrecer esos productos al mercado. Claro, claro, fíjate que Grupo Urrea pues es muy grande, o sea, no solamente se dedica al tema del agua, tiene sistemas, tiene herramientas, tiene algunos otros procesos, pero en el tema que hoy nos incumbe, Abel, que es el tema de la tecnología del agua, las inversiones que se van a hacer, quisiera que me comentaras qué es lo que se espera para lo que resta del año en cuanto a temas de inversión, qué es lo que están haciendo actualmente en los temas de sustentabilidad del agua y qué tanto, por ejemplo, la llegada de nuevas compañías, la creación de más zonas residenciales por la llegada de empresas, sobre todo en el norte del país por las cuestiones de la reforma energética y todo, podrían impulsar el negocio de Grupo Urrea. Bueno, en tema de inversiones, este año estamos invirtiendo en las plantas, en los procesos, estamos invirtiendo más de 10 millones de dólares, no sólo en Guadalajara, en procesos nuevos de fabricación de sistemas de forja automáticos, estamos invirtiendo en centros de distribución con mucha más capacidad, en Monterrey, hemos invertido en la planta Orión poco más de 30 mil metros cuadrados para tener una mejor distribución, no solamente al norte del país, sino a todo México y por supuesto a Estados Unidos, que es una marca que vendemos una parte importante de la producción a ese destino. Y en temas del crecimiento, por supuesto que vemos una mejor tendencia en la industria de la construcción, la primera parte del año... Estuvo ahí medio jalando poco a poco, pero justo los índices que se han reportado actualmente del Inegi y algunos otros, efectivamente ven que el sector de la construcción está saliendo ya de este bache, inclusive tuvo uno de los crecimientos más importantes que impulsó la manufactura en el país. Sí, nosotros, como ya decías, 2 mil 500 empleados, poco más de... en total del grupo 400 millones de dólares de facturación anual y realmente vamos creciendo, es un año referente, es un año que estamos muy contentos porque hemos crecido prácticamente las ventas, los nuevos productos que hemos lanzado al mercado han tenido mucho éxito, mucha aceptación por el consumidor. Claro, y que ahorita que comentabas sobre el mercado de Estados Unidos, que es uno de los mercados importantes, también tienen presencia en Centroamérica, un área que también poco a poco comienza a salir de ese bache de crisis financiera que se tuvo en todo el mundo y que de cierta manera podría impulsar a Grupo Urrea a tener mejores ganancias en los próximos meses. Claro, la venta a Estados Unidos es muy importante y cuando Estados Unidos está bien, creo que es un buen reflejo para nosotros como economía y lo hemos visto, la demanda ha sido muy importante, Centroamérica también, Centroamérica tenemos centro, el Caribe, parte de Sudamérica tenemos más de 40 años en esos mercados y hemos visto un repunte muy importante, se ha consolidado y sobre todo México, la verdad es que contentos porque México está creciendo, creo que vienen los mejores años para México y vamos adelante. Y esa compra que hicieron de la empresa Orión, una empresa que bueno, era como la dominante en el tema del norte del país, en los temas de muebles para baño, llaves, todas las casas de Monterrey por ejemplo, que es una donde tienen ustedes una empresa, una fábrica, pues todas las casas de ahí tienen muebles Orión, o sea desde el nivel segmento más bajo hasta el segmento más alto, era una empresa que bueno, al adquirirla a ustedes pues les da ese poderío, por llamarlo de alguna manera, en todo lo que es el norte del país. Claro, 87 años de historia y es una empresa, no solamente se compra, como tú dices, la empresa se compra la marca y con sanitarios, con lavabos, con productos institucionales, atacamos o vamos directo a todos los segmentos, principalmente el segmento residencial, institucional y estamos con esa presencia en el norte del país, estamos, te comentaba, haciendo una inversión en el centro de distribución, invertimos en un nuevo horno, ya tenemos nueve hornos, lo cual nos hace producir al año poco más de 2.5 millones de piezas, hemos renovado la planta que de hace tres años que se adquirió ahora, prácticamente se ve una nueva compañía de clase mundial con casi mil empleados. Claro, finalmente quisiera comentarte Abel, ¿qué productos nuevos van a estar lanzando? Porque bueno, sabemos que más allá del lujo y todo lo que solicita ya un hogar de clase media como es la mexicana que comienza a crecer, pues también hay temas como la sustentabilidad, el tema de, pues, el ahorro del agua, ¿qué productos vamos a ver próximamente de Grupo Red en el mercado? Para desarrollar los productos al mercado, viene del consumidor, trabajamos fuertemente con el diseño mexicano, tenemos más de 15, 17 años trabajando con diseñadores mexicanos, impulsando el diseño, democratizándolo en México y por supuesto estamos contentos de que este mes aquí aprovechando México, aprovechando este foro SIAC, estamos lanzando nuevos productos, nuevas colecciones, una que se llama Cuadro, que ya verás, te encantará, y otra que se llama Hasen, siempre con la marca Urrea en el segmento residencial y seguramente lo estaremos viendo en el país en estos siguientes años. Abel, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y pues bueno, si quieren conocer más del Grupo Urrea, como bien nos comentaba, ahorita Abel está a la Exposidad 2014, vayan, dense una vuelta y conozcan todos los nuevos productos que está ofreciendo esta compañía 100% mexicana. No le cambien, nos vamos a un corte, sigue aquí con nosotros en Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.